En Chile, Urias y su Joaquín Norteña 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 Por aquí el segundo profesor Antonio Jaques Por aquí cantando bien bonito Entonces, si estáis mirando, venga ¡Equen! Hoy todo se ve en el amor Tanto que se creía Quiero que no Ahora no se ve en el amor En el lado Muy maravilloso Que no se ve en el amor Si no No se ve en todo lo que hay que hacer No se ve en el amor No se ve en el amor Avanzamos Vamos a seguir con más cumbia Y con más melodías bien bonitas ¿Qué pasó con los boderitos? ¿Verdad que también se bailan los boderitos? Y de cachetito compadre Ahora pues Para que bailen algo bonito por aquí Estas bonitas tardes Van dedicadas para toda la gente que nos ve A través de Youtube Muchísimas gracias Muchas gracias A ver Para el niño Santiago Para Sauce Por aquí se nos escucha Es un muchacho Joven pues Que se perdió Pero no anda perdido A lo mejor se lo llevó la novia No, no se crean Ya está Grandecita Es un muchacho que pues Se extravió No son de aquí Pero por aquí Por aquí la gente se Se intentó Entonces Le invitamos A Sauce A Santiago Sauce Sauce Aquí el reporte Si aquí el equipo de sonido O si alguien ve A un muchacho Perdido ¿Cuánta edad tiene? Ay Ah, no, entonces No, si ya lo dudo Se me es que ya se quiso ir con la comida No, si creen Así nos pasa a todos Vamos a una ciudad Que no conocemos Y pues nos podemos Este Un poquito perder De los papás O de la familia Para Sauce Para Santiago Que venga por aquí Aquí en el equipo de sonido Lo está buscando su familia Un muchacho Por aquí A lo mejor ahorita se anima Hasta bailar aquí Con una muchachona, hombre A lo mejor aquí aparece en la pista Tiene 19 años No más, imagínense Aquí lo Aquí lo Invitamos a que se venga a bailar Y no, no, no De veras No nos da No nos da Este, con esa risa Ni nada A todos nos ha pasado Que hay que donde quedó la familia Bueno, quién sabe Pero gracias a Dios Tenemos aquí el micrófono Para anunciarlo Que se acerque por aquí Ahorita sale Ahorita sale Ustedes no se preocupen Para Sauce Se nos está oyendo Para Santiago Por aquí lo está esperando Su familia Que se acerque por aquí O que se venga a bailar Y aquí lo van a reconocer luego Ahora después Avanzamos con la música bonita Con todo gusto Con la música bonita Para que se acerque López 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y también los que están bailando a ver que se vea vámonos pues con esta canción bonita se llama ahí le va a echar el amigo ah ya le echó ah es que yo creo que lo damos para eso echenle piedras arriba no le puedes avanzamos ándale pues bailamos todos y son más o menos así yo tengo una bebé que se llama ya lo bailamos ya lo bailamos yo tengo una bebé que se llama 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 Vamos a avanzar con más peticiones que tenemos Amigos, por aquí vamos a dar los boletos a las personas que siempre nos han acompañado Aquí está Betito, Betito Bainador y aquí está Betito Mazapanes Betito Bainador nos pregunta mucho por ahí Que por qué no viene aquí a los bailes, que por qué no está, que se lo corrimos ¿Verdad que no Betito? Nunca lo hemos corrido Lo que pasa es que él tiene su bocina, pone su bocinita allá y baila La gente lo conoce, viene, lo visita, se toma la foto con él Y saca su dinerito, también por eso no está También por eso no viene, viene más un ratito, baila unas dos, tres canciones y se va Le vamos a obsequiar un boleto, Betito, para que vaya el próximo domingo ahí A usted, para que vaya y nos visite ahí en Arboledas Para que lo guarde Y aquí está mi amigo Betito Mazapanes también Que dice que sí, puede asistir Se lo entrega, por favor Ahí está el boletito, mi Betito Y si quiere otro, para que alguien le acompañe O así está bien Otro Ándele, claro que sí Dale otro, pues Este es el que nos donó Caramelita Ahí está, mi joven, si alguien lo puede acompañar Ahí lleve, a quien usted guste Ándele, pues Qué daño que sí, Dios la bendiga Con mucho cariño para los betitos Por aquí para que vean que la amistad no se ha perdido Lo que pasa es que pues ya son Les digo ahorita, no cuestiones diferentes Eso es todo Eso es todo, nada más Betitos bailadores, Betitos me ha pagado en Pasapáres Ahorita vamos a dar otros boletitos más Para la persona que en realidad lo necesite Que en realidad no pueda pagar su boleto A esas personas le vamos a regalar un boleto Para que asista el próximo El próximo domingo Allá a las Arboledas Nueva España Así es que las personas que pueden comprar su boletito Pues les agradece mucho Y les pedimos por favor que lo hagan A las personas que de plano no puedan comprar su boletito Ahorita les vamos a dar boletos Hay varios boletos ya por ahí Para mi amiga Gloria Gloria Hernández Fue la que mandó también Y varias personas que he mandado Gloria Fernández Gloria Martínez Gloria Hernández Muchísimas gracias Gracias por ayudar Ándale pues parajera Ay qué suerte tan negra y tirame la mía Al haberte encanterado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivo Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñeré Que destino fuerte me preside y me guía Me camina en mi alma donde allí es tu amor Si en la madre estás solo conmigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Ni jamás he podido como de comprender Ni jamás he podido como de comprender No sé si se encierran a ti Ni jamás he podido como de comprender Ni jamás he podido como de comprender Ni jamás he podido como de Y lo que no es mi corazón Lo que hará Pero si es mi hombre De mi llor Te amo Y es de donde Soño yo En el fusil Se llegará el corazón De donde te quiero Te vienes Tal vez tú no pensaste Amor Como yo te amo Yo sé Quieres ganarme yo Y tú me dices Que me falta experiencia Porque Se descubre en un huevo Y en su huevo Para mi amor Que difícil Es llegar al corazón De quien no te crees Pero esto no pensaste Amor Como yo te amo Amor Yo sé Que es mayor que yo Y tú me dices Que me falta experiencia Porque Que soy el uno Que soy el uno Que soy el uno Que soy el uno Para mi amor Te amo Que soy el uno En su huevo Que soy el uno Que soy el uno Que soy El uno por estar con nosotros, gracias y vamos a ir con una música por ahí Gloria Saladino, Raúl Chacón, Charlie por ahí, por ahí, Gabriela Monroy todos nuestros buenos amigos que siempre están por aquí con nosotros gracias, gracias a los que siempre están con nosotros y son bien fieles a Música Pilagro y a la próxima serie me nací del alma sin amor que te tengo me nací larga de fibra de la fuerza por mirar en tus ojos tan bellos y me sé llegar muy cerquita del cielo y cuando a ti me han cambiado la vida hasta en el momento que el hombre quería yo que no he considerado que en una salida se vuelve de nuevo y me ha perdido me nací en el alma para que en ti es el cariño y hacia tanto el pico había seguro hasta el dolor del dolor de todas mis fuerzas estaba vencido me nací en el alma de sí que te quiero porque si falta un amor en veredadero porque si no podemos por eso es un sueño y otras que ya están en el sueño me nací en el sueño me nací en el sueño Se vuelve de nuevo, me llame mi vida Ven hacia el alma a decir que te quiero Como me hace falta un amor en mi cadena Corriendo un poco, me llame tu consuelo Tú me levantaste y estaba en el fuego Ven hacia el alma por ti en mi nariz Como yo hacía tanto que más me hacía Ven hacia el alma por ti en mi nariz Vamos a conversar con más música Y por ahí pasamos a estos lugares Para que le echen el botecito ¡Órale pues! ¡Gracias! Y les vamos a hablar un especial para las mías Que nos acompañan por aquí De Sobisli, por ahí para la familia Flores ¡Órale, saluditos! Por aquí nos acompaña a la plaza Y les visitaron, muchísimas gracias Después de lo que Chihuahua, la capital internacional Gándara, 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 perdón Y el pelino de Jiménez ¡Hora después! ¡Cómo no! ¡Claro que sí! Orgullosos de mandar saludos Para todos los regentes que nos acompañan Bienvenidos Allí a todos los amigos que nos ven El primer día El primer día de Coco Núñez Cori, Gényo Oficial Bueno, bienvenido Gracias Qué divertida por aquí Ahí están echando el botecito Y vamos a subir Con más música amigos Con más canciones bonitas Y esto lo dedicamos Para toda la gente Que le gustan las cumbias bonitas Por ahí se llama Palillos Chinos, mi hija Vámonos Y la tra... Ah, quiero antes hacerle un reconocimiento Por aquí muy especial A mis compañeros músicos De Musical Milagro Por aquí A mi amigo Raúl Que va a poner su talento Para el próximo domingo A Raúl por ahí Integrante de Musical Milagro Por ahí con el bajo quinto También para nuestro buen amigo Juan Que siempre está por ahí también Bien, bien dinámico con el bajo Para mi hijo Junior Que siempre también Nos está alegrando con su voz Por aquí que también va a estar por ahí el domingo Pues agradecemos su disponibilidad Para este tipo de eventos A mi compañero Pony Que también va a poner su talento Y su saxofón por ahí En nuestro domingo A Toñito que está por ahí También hay una batería El domingo va a estar por ahí con ustedes Y cómo no mencionar A mi tremenda Lupita La mera, mera El sol que brilla más alto Aquí en la plaza Y en todo Chihuahua Nuestra Lupita Tremenda Que fue la iniciadora De todo esto De que nos diéramos Todos nosotros A conocer Muchísimas gracias A mi Lupita Te amo Lupita Y los servidores Tremenda García Que por ahí vamos a estar Y claro que sí Toda mi familia Pedrito Mis nuenas Mi Toñita Amigas que siempre nos han acompañado Por aquí Muchísimas gracias Bailadores también Muchísimas gracias Porque sin ustedes ¿Qué haríamos? Gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Entonces Este es el grupo Musical Milagro Haciendo Lo posible Para que todos Estemos contentos Y felices Muchísimas gracias Vámonos pues Con esto Y se llama Palillos Chinos Compadre Vámonos Paz Vámonos Puppy Vámonos 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 ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Hasta Surrey City! Por ahí, señoritos, vienen bailando ¡Baya ya! ¡Baya! Para el Trabajo, también nos vemos el saludo ¡Báilele! ¡Buenos amores para el Coyote! ¡Buenos amores para el Coyote! ¡Buenos amores para el Coyote! ¡La Tierra de Santón! ¡Y se perdió la plaza con Coyote! ¡Buenos amores para el 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 Coyote! ¡Gracias! 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 Avanzamos ¡Vámonos con esto! ¡Felipe Coranda Junior con un tuitéito para que le echen amigos! Avanzamos ¡Sí! ¡Sí! ¡R reporteros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!